Un saludo para los pregoneros Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Edm Rodríguez Transmitiéndoles desde el día de hoy Nos seguimos encontrando en este domingo 9 de abril del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, vámonos de lleno a la información Y sobre todo para pasar un rato Pues hay que decirlo, ¿no? Un rato agradable En el que por medio de esta parodia Simplemente hacen pedazos a estos expresidentes Que hundieron a México Salinas, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto Porque aunque sea en tono de burla Es una realidad lo que hicieron estos personajes Al saquear a México En pleno domingo santo Semana santa Le sacan esta parodia A estos miserables Díganme ustedes Si no es una realidad que vivimos Y sobre todo lo vuelvo a reiterar Aunque sea una parodia Es algo que le hizo mucho daño a México Y que estos miserables siguen impunes Estos miserables que se siguen burlando Estos miserables que hoy en día Quieren seguir opinando En la política Uno que acaba de mandar una carta En la que le pide a la oposición Que saquen a un candidato único Otro que anda por Estados Unidos Aunque la gente lo ande abucheando Lo ande simplemente Increpando por lo que es Un sinvergüenza Si ya estamos hablando de Vicente Fox Que simplemente metió las manos Para meter al otro criminal Que es Felipe Calderón Y que el que terminó Simplemente destrozar En tema de seguridad A México Sabemos todo lo que hicieron Y eso no lo debemos de olvidar Esta parodia para estos sinvergüenzas Los ha de estar poniendo furiosos El día de hoy Escuchen ustedes No sé lo que haría Es lo único que alegra mi semana Pues a mí la victoria de Andrés Manuel Ya me arruinó la semana Por eso yo ya no sé si pueda seguir viniendo Ahora que me quiten la pensión Voy a tener que trabajar Voy a tener que volver a vender refrescos de cola Ciertamente ya no puedo ni con las cajas No te preocupes Ahora ya los venden en Six Afortunadamente yo tengo mis abritos Además ¿Qué prefieren? Que les quiten la pensión O que los metan en prisión ¿Vas a sin ver? Yo apuesto 15 frijolitos ¿Frijolitos? ¿Qué no estábamos apostando dinero? Es que yo no tengo nada de ahorritos Todo se lo acabaron los hijos de Marta A mí se me fue todo en la campaña de Margarita Sí, se te fue todo Pero todo tu partido Si antes era el pan Y ahora ni la tortilla llegan En una cosa Sí estoy de acuerdo con Andrés Manuel Anaya son Ricky Ricky Canallín ¿Sabía que este juego te iba a gustar Enrique? Ah sí, ¿por qué? Porque andas de turista Miren Qué mala suerte Caí en Santa Marta ¿Acatitua? No, Sagún ¿Sagún quién? Bueno, ¿a quién le toca a él? Yo creo que me toca a mí No, 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 no No se hagan bolas Me toca a mí Voy a jugar La partida presidencial He caído en lomas taurinas Ni los veo Ni los oigo Qué caray Me toca a mí Como bebo, doy No estamos jugando Pócar, es turista Está bien No vayas a caer En el estado de ebriedad Demasiado tarde Recuerda que necesitas 12 pasos Para llegar a doble A A ver Uy, recaí En Tula Aquí voy a poner una refinería No, mejor una barda Ahora sí Me toca a mí Perdón, perdón Perdón, perdón Ah, caray Siete No menos Nueve Ah, caray Cayena y Oxitama Perdón, perdón En telegrama Telegrama A ver Dice Aplica la verdad histórica Y avanza seis casillas ¿Eh? Ah, uno, dos, tres, cuatro Ah, ya me cansé Mejor me quedo aquí En Lomas de Chapultepec Y compro una casa blanca A ver, pague, pague Oye, pero ¿Tu dinero está mojado? Es que lo acabo de lavar Llevas varios turnos Y te has librado de la cárcel Uy Pero si el burro hablando de orejas Ni te veo Ni te oigo Aquí está la oreja ¿Dónde está Van Gogh? A mí me gusta mucho el cine No por nada Me dicen el 20th Century Fox Sí, pero tú harías Puro churro Sabes, a mí me gustaría hacer Esa película que se llama Casa Blanca Debería de hacer Robó, huyó Y lo pescaron Al que pescaron Fue a Lozoya Calderón debería de hacer Amores Pedos Y tú deberías de hacer Polpítica Fiction ¿Y saben qué otra película Se podría hacer con el sexenio de Salinas? ¿Cuál? Titanic Primero nos embarcó Y luego nos hundió Con todo y el peso Pues contigo deberían hacer El bueno El malo Y el feo Tú serías los tres Ay, no, no Con toda esta calaña De expresidentes Deberían hacer Bastardos sin gloria O esas de Nosotros los pobres Y ustedes los ricos O esa de Parásitos ¿Para qué? Usted Cuando les dije que la reunión Era en traje de noche No me refería a que vinieran en pijama Yo pensé que era una pijamada Y saliese con una jalada Aquí el experto en jaladas Eres tú Desde que no tienes novia Ah, espiando, ¿eh? Felipe ¿Trajiste esa pijama porque te gusta O estás ensayando por sí? García Luna ¿Qué echa de cabeza? Pues si a mí me echa de cabeza A ti te mete un susto Oigan Yo no soy acostumbrado A ponerme pijama Yo duermo encuerado Sí Como dejaste a todo México Encuerado Pero si a Chú ¿Qué me dices de la partida secreta? Partida de madre La que nos pusiste Bueno Aunque la reunión no era de traje Yo traje pan Claro Tenías que salir con tu partido No, no, no A cada quien le traje El pan que le gusta A Salinas le traje orejas También traje pan de anís ¿A quién le gusta el pan de anís? A mí Pero si tiene pasas Mejor las donas No, no, no A ti te gustan los churros A Peña le traje una novia Bueno Que todos no me pongan los cuernos Demasiado tarde Mira Y veo que también trajiste El pan que a ti te gusta El borrachito También traje hojaldras ¿Para quién? Para todos Porque todos los políticos somos hojaldras ¿Por qué no ha llegado Calderón? Seguramente se quedó en un embotellamiento No, debe estar de vacaciones En algún país En el que no haya tratado de extradición Bueno, vamos a jugar a la pirinola No se dice pirinola Se dice perinola ¿Y de cuándo acá me saliste Tan catedrático de la lengua? La tarea de la lengua Sí es pirinola Pues yo insisto ¿En qué se dice pirinola? ¿Por qué no recurrimos al tumbabur? O sea, al tumbafox Conce que yo digo que es pirinola A ver A ver, aquí está Pirata, piraña, pirángelo Aquí está Mira, escucha Salinas Soy todo oídos Hombre, si no nos dices ni cuenta Nos vamos Tú te tardas 10 minutos más en hacer Ignaces pura oreja Perinola o pirinola Objeto octagonal Ahí está, es igual Así que ¿cuál te gusta más? ¿La pirinola o la perinola? Agarra la que quieras Y ponte a jugar Bueno, yo tiro Son dos Como tus lavadoras de dos patas Son lapsus pendejos Hasta la señora Marta me regañó Y eso que ella no lava la ropa Solo lava el dinero de sus hijos Voy Todos ponen Ándale, como en tu campaña Que todos le entraron con su cuerno No se hagan Pónganle Ah, parecemos del grupo Oiga ¿Quién falta de poner? Peña No, Peña no puede ponerle Porque costó con su novia Vas Vamos Todos toman Qué bueno que no viene Calderón Porque si no, sería el único que toma A propósito de Calderón Acabo de ver una película nominada para el Oscar Que me lo recuerda ¿Cuál? Sin novedad en la frente Pues yo veo una nominada Que se parece a la campaña de Claudia Sheinbaum ¿Cuál? Todo en todas partes Al mismo tiempo Sí Aunque parezca broma Todo eso hicieron estos miserables Y lo sabemos, ¿verdad? Pero es bueno Que no se nos olvide Porque a lo que recurren Un día sí y al otro también Es a querer descalificar A querer atacar Pero cosas que son un hecho Y que se están haciendo en este gobierno Como todas las obras Que sí se están terminando Y no quedan nada más En fantasía O en robo de estos miserables Otra nominada Parece dedicada a las mujeres de Nuevo León Ah, caray, ¿cuál? Ellas hablan Pero Samuel García no les contesta También hay una de las nominadas Que parece que la filmaron en dos bocas ¿Cuál? Avatar El sentido del agua A mí hay una película de las nominadas Que me parece que le va bien a la ira Ah, caray, ¿cuál? Ballena ¿Vallena? Sí, porque ballena de botox Y tal vez ha nominado a una Que nos aplica a todos los políticos ¿Cuál? Pinocho Nomás que en lugar de crecernos la nariz Nos crece la puenta del banco ¡Corre la botoxía! Venga, venga Listos con sus cartones y su maíz Que por cierto No es transgénico Muy bien, venga Corre con El que te arriman en el metro El camarón Bien Lo que Andrés Manuel Quiere para el INE La muerte La que usó Vicente Fox La bota Sí la usó Pero no para aplastarte bocatas Y vive de las piratas Venga, Andrés Miguel La que Claudia Chainbaum Mandó quitar De la Glorieta de Reforma ¡La Palma! Y el agüegüete que dejó en su lugar Está más seco Que el cerebro de Marco Cortés ¡Alma, bueno, sigue, sigue! Venga El que viaja en el metro ¡El valiente! Muy bien, exactamente Lo que Peña Nieto tiene roto Desde que su novia lo dejó ¡El corazón! ¡El salvo, gente! Muy bien La que no suelta a Peña Nieto Desde que no tiene novia ¡La mano! Una para ti Una para ti, Felipe La mejor amiga de Calderón ¡La botella! ¡Ay! Lo que vendía García Luna ¡El pelico! ¡Gané, gané, gané! No, no ganaste Te falta una No, no Haiga sido como haiga sido Gané y me llevo la copa Pues sí Haiga sido como haiga sido En un fraude electoral Que todos sabemos Que fue planeado por esta oposición Nada más para que se den cuenta, señores Que pasen un agradable domingo Servidor Y Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla ¡Nos vemos! Yo no nací ¡Ate mis ya! ¡Adiós!